La motivación por la cual nosotros nos enfermamos, digamos desde un punto de vista emocional, son las creencias. Porque son las creencias que crean las emociones y son las emociones que crean las enfermedades físicas, o las dificultades, o los malestares, o todo lo demás. Entonces, no podemos vivir sin creencias. Porque es imposible, porque nosotros somos hijos de nuestros padres, porque, qué sé yo, si yo nazco en Argentina, tendré la creencia argentina, si nazco en China, tendré las creencias chinas. Porque viene con la cultura de salud. Porque viene, obviamente, con la cultura. Y hay una motivación, más allá de la biología, hay una motivación espiritual, por la cual yo decido de nacer en Argentina y no en China. O decido de nacer en Australia en vez de nacer en Alaska. Obvio que hay una motivación espiritual, porque todo, digamos, yo lo programo, yo lo hago, yo decido nacer en el lugar que más cómodo para mí, para aprender o para sanar lo que quiero aprender, lo que quiero sanar. ¿Se entiende eso? Pero eso a nivel espiritual. Estamos en otro nivel de vibración. A nivel biológico, yo tengo las creencias de mi cultura. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es tomar conciencia de las creencias que nos limitan y empezar a entrenarnos con creencias que nos salen. Gracias. Gracias. Gracias.